El destino nos hizo conocernos, después de ti ya nada ha sido igual, en el amor ya yo paso un infierno, por eso es que es difícil confiar, nadie va a decirme como actuar, pero pa' convencerme ya tu sabes como hablar, al lugar donde nadie ha podido entrar, como te coge en mí, no te voy a borrar, contigo fluyo, y yo sé que soy tuyo, cuando tú me dices cosas que hace que el tierra lo escullo, es que tú tienes un manual, pa' calentar mi piel, pa' toco mi alma, yo lo sé, como un desastre natural, no te puedo detener, tú me haces mal y me haces bien, es que tú tienes un manual, pa' calentar mi piel, pa' toco mi alma, yo lo sé, como un desastre natural, no te puedo detener, tú me haces mal y me haces bien, la vida me enseñó a desconfiar, el caima existe, no vuelvo a fallar, me puse pa' la vuelta, y antes de los treinta, y tú te apareces cuando te dejo de buscar, caras vemos, corazones no sabemos, y nunca valoramos, baby, hasta que nos perdemos, la vida es solo una, no la desatovechamos, hicimos una promesa y me muero si la rompemos, es que tú tienes un manual, pa' calentar mi piel, pa' toco mi alma, yo lo sé, yo lo sé, como un desastre natural, no te puedo detener, tú me haces mal y me haces bien, es que tú tienes un manual, pa' calentar mi piel, pa' toco mi alma, yo lo sé, yo lo sé, como un desastre natural, no te puedo detener, tú me haces mal y me haces bien, yo quiero ser tu prisionero, el daño dentro de tu cuerpo, wow, como te lo pides el cuello, y si me matan, te aumento un recuerdo, wow, wow, yeah, al coli, play, oh, yeah, de este día te vaya, porque te vas a mojar, y no me refiero al mar, y la vista no, yeah, yo lo sé, yo lo sé, como un desastre natural, no te puedo detener, tú me haces mal y me haces bien, es que tú tienes un manual, pa' calentar mi piel, pa' toco mi alma, yo lo sé, como un desastre natural, no te puedo detener, tú me haces mal y me haces bien, un manual, pa' calentar mi piel, 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 pa